Cae la noche Y tras el cristal su mirada te acompaña Una lágrima va recorriendo la piel Tú sabes que volverá Día tras día la misma ilusión No se aparta de su mente Y la tortura aquella imagen fatal Cristales rotos, una copa de más Cosa del diablo puede ser el arte Cosa de locos amar Sé que volverás pronto a ver el sol Yo caminaré a tu lado de nuevo Tengo una razón para sonreír Solo con tu voz cuando dices te quiero Es duro mirar atrás Olvidarlo todo, tener que empezar No voy a abandonar, no me voy a romper No hay historias de vencidos Qué difícil es llegar a ganar Cuando tú eres el rival Pero sé que juntos el camino será Más que la espina, solo una prueba más Y ver el sol Y ver el sol ya no será recordar Buen golpe para el destino Sé que volverás pronto a ver el sol Yo caminaré a tu lado de nuevo Tengo una razón para sonreír Solo con tu voz cuando dices te quiero Sé que volverás pronto a ver el sol Yo caminaré a tu lado de nuevo Perdimos el futuro por querer vivir Y al borde del abismo el diablo pide más Más y más Más y más Más y más Más y más Sé que volverás pronto a ver el sol Yo caminaré a tu lado de nuevo Tengo una razón para sonreír Solo con tu voz cuando dices te quiero Sé que volverás pronto a ver el sol Yo caminaré Tengo una razón para sonreír Yo caminaré Más y más y más y más y más Más y más y más y más y más Gracias.